Maquillaje a granel En la esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo de blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande de espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche y veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada De su tonada Y el día que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no sé yo Dónde se iría Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo Gracias.